Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video en esta ocasión con la pre-update de Pantera Negra que saldrá el 14 o 16 de febrero para Marvel Future Fight Hoy ya obtuvimos las 300 geometrías, así que quédate para entenderte más de esta nueva actualización Y bueno, prosigamos con la misión de evento, aquí tenemos la tienda de evento, donde podemos obtener, ya veremos Primeras son completas 10 misiones de historia, easy, flecha misional completa 5 fases, jefe mundial participa 3 veces Misión especial completa 5 y completa 2 fases de misión diaria Las recompensas son las biometrías de Pantera, 3 compras disponibles, o sea serían 300 geometrías Son 6 días y 22 horas, o sea 7 días, selector de piedras, energía 50.000 de oro Esas solamente son las cosas que podemos obtener Las biometrías van a seguir para subir el uniforme de energía cinética que salieron en el trailer Bueno, que ya obviamente han salido Y también está el evento de obtener, gastar 10.000 cristales Afortunadas lo que tienen los 10.000 cristales y obtendrán un mega vale de aumento de rango También invitarlos a la alianza Este es un video rapidito, cortito Menos de 10 minutos si es que dura Y también mostrarles los nuevos tierras Aquí vemos que los requisitos son 2.000.000 y conquista obligatoria Y divertirse obviamente La donación siempre queda a gusto de cada uno Yo siempre dono un millón Para poder obtener las insignias Insignias de la tienda Y así poder comprar biometrías Aquí podemos comprar las 50, o sea 70 al día En conquista salimos segundos Está un poco difícil Pero aquí estamos luchando Un saludo a todos los líderes Que es Volkov Y Ahmed Helljack Bueno, vamos a saludar Vamos a entrar a la alianza Creo que mejor Así vemos a todos los aliados A Ouija River Soldado del cielo Injerma Psychojet Mako Pechao Jason Shadur Julián HD Doc Héctor EGB Helljack Como recién saludé Alex Reyes Ahmed Fairhood Dos James Volkov Un saludo para mí también Pino Choska Nightmare Juego Run Coe Dark Briand Samuel Wade Banner Junior The Master GG CN HBJ Hacking Bebe Baby Richard Dogi Agent Galactus Yo le digo Galactus Huervo Delincón Victors Angry Avocado Que así 14 días que está Bueno Habrá avisado No sé Yo no soy el líder Actual El maneja todo eso Bueno Las nuevas adquisiciones Son obviamente Pantera Negra Que saben Como saben Capital America Que también lo dije Iron Man Lo subimos hace poquito Tenemos a Viuda Negra Y subimos a La nueva adquisición Sería Ultron Ya hoy Con las 300 biometrías Al tener todos los personajes No la usé para subir A un personaje A Tier 2 La usé para subir Que es una mala decisión A Voltage Así que Porque no basta tanta energía Y seguir subiendo A los personajes De Infinity War También falta subir Falcón Winter Soldier Ojo de Halcón Tengo que subir también Un último personaje Sería modo historia Me faltaría Él Y de brecha de emision A leer Y los demás Estos personajes Son difíciles de conseguir Las biometrías Son Premium Encantadora Agente Venom Lunas Snow Ironheart Kid Cajú Y Hyperion Me faltan estos Dos personajes Premium Y obviamente Dan un guard Lo que son 6600 6600 cristales Como vemos Aquí Cofres Si Aquí los personajes Y vemos 6600 Ya lo tenemos En categoría 3 En categoría 3 Escuchamos En categoría 2 A Rango 3 Tenemos Le dice Y hasta Consigue Adam Warlock De categoría 2 Rango 3 Al instante Y hasta 1100 cristales Como recompensa De desafío O sea Sale igual que Magneto 5500 cristales Me lo he enfrentado En PvP Y la verdad Que Excelente El personaje Y también Decirles Hemos mejorado Un poco Los cromos Y me salió Este Esquivo Relativamente Inicio de recuperación Inicio crítico Lo mejoré un poco Pero aún así Como mi cable Ya hago 500 Casi 600k Hoy toca Ayer Que fue Hombres Detonación Y ya estoy Casi llegando A los 3 millones Bueno Yo estoy en el cuarto puesto Así que estoy en el top 5 Por decirlo así Hoy toca Mujeres Y universal Supervillanos Y acuérdense Siempre De comentar Sus inquietudes Estoy aquí Para responderlas Y va a ser Un top Para quien Usara este 100 Bismetrias Pero ahora Aquí a la derecha Estará saliendo El top De los 5 personajes Que son Que se pueden subir Con Bismetrias Ya que hay varios Que son farmeables Modo de historia Misión especial Brecha dimensional Misión épica Misión diaria Misión diaria No Escúchenme Sería Hace de villanos Y Bueno En tierra de sombras También Esas mismas biometrías Se pueden usar Para esos personajes Así que Estará saliendo Aquí a la derecha Como salió Hace segundos También decirles Que tengo Una lista de reproducción De poderes Historia Y habilidades Este es un video De dar un repaso Para Que puedas Acordate De todos Que también Estará saliendo Aquí a la derecha De todas las Secciones Que tenemos En el canal Si quieres Que juegue Algún juego Que sea Para Android Interesadísimo En poder descargarlo Y probarlo Para que ustedes Lo vean Y bueno Si tiene éxito Como lo ha tenido Marvel Future Fight Que lo siguen viendo Día a día En algunas ocasiones Hasta casi Más de 5 mil veces Y o Alguna guía De algunas cosas Con muchísimo gusto Voy a estar subiéndolos También Tenía pensado Subir una guía De gurú Me la han pedido Hace un montón De tiempo Y la verdad Que está muy bueno Y vamos a hablar Un poco ahora Por lo general Siempre nos basamos En qué gurú Poner Dependiendo De este estrés Progría crítico Daño crítico Ignorar defensa Y siempre se pone Dependiendo De lo base Que sería Ataque energía O ataque físico Se pone ese gurú También obviamente Depende de los cromos Como ven En mi cable Tiene daño crítico Ataque energía Ataque energía Índice crítico Ignorar defensa A medida Que vamos subiendo Estos gurús Obviamente Van subiendo Estos índices Que aquí me falta Casi 12% Menos de 12% 11% Y un poquito más Y aquí ya nos faltan 19 Y aquí creo que 100 Falta bastante Eso Y 50% De recarga Que por general Se obtienen En los cromos Nunca pongo Recarga de habilidad En los gurús Y da un total De ahí ven 16.000 De ataque energía Que ayuda bastante También el conjunto Siempre Si quieren obtener Lo máximo Sería Turbo Ya que a todos los ataques Todas las defensas Inicia crítico Daño crítico Ignorar defensa Que esto va a incrementar Los atributos En detalles Haciendo que el personaje Sea mucho más fuerte Y como ven Se pone dos Isos poderosos Que amplifican Obviamente Como dice Un amplificador Puesto Y aquí En los caóticos Siempre se pone El ataque energía Ataque energía Como yo lo acabo de decir Ataque energía Ataque energía Bueno Aquí se contrarresta Lo que sería Turbo Ya que Tenemos un Menos Poderoso Así que Se contrarresta O sería Se podría Reemplazar Por este conjunto Así que Estos dos Son los más Recomendados O también Ojo de halcón Si como lo dije recién Te falta Recarga de habilidad Porque aquí te da Tiempo de recarga Todas las ataques Inicia crítico Daño crítico Esquiva Y tiempo de recarga Pero por lo general Siempre se pone Fuerza Jolcabreado Para obtener Mayor puntuación En Como vemos Vamos a ver En lo que está haciendo Galactus Vamos a mirar A Galactus Como lo tiene equipado Obviamente que tiene Mejores cromos Que yo Le vemos Fuerza Jolcabreado Y van a ver Ataque energía Ahí Usa recarga Recarga habilidad Penetración Defesa Ataque energía Para lo que le falta Ataque energía Ataque energía Penetración Recarga habilidad Penetración Recarga habilidad Penetración Ataque energía Ataque energía Penetración Y ya en el último equipo Daño militar Ataque energía Por dos Penetración por dos Inicia crítico tenemos todos los ataques y como ven todos los ataques todos los ataques y todos los ataques él está haciendo 1.1 millón así que sería un millón cien mil con cable así que recomendado también los cromos que él tiene ya que estamos recomendamos los cromos de guardián de la axia la mejor historia sin duda número uno tenemos el de loki que sería que eso tiene con el traje de thor ragnarok a mítico así que bueno espero que te haya gustado el vídeo esto fue para una recopilación y una rápida subida y este reloj último de los gurús que después lo que haces más detallado a veces cuando no tiene cierto grupo aquí si van esta opción sin selección no hace falta seleccionar convertir y por ejemplo usan los que tienen el mayor rango por ejemplo yo aquí tengo el de recarga habilidad de velocidad de ataque entonces con 10 10 mil de oro puede convertir a un tercer gurú que puede ser aleatorio que vamos a ver ahora qué es lo que sale vamos a esperar a esperar a esperar un saludo a todos los rayitos y a todos los nuevos suscriptores también acuérdate de unirte a las redes sociales que están en la descripción aquí debajo te invito a suscribirte y activar la campanita para que tengan notificaciones cada vez que subo vídeos y aquí estamos esperando que se convierte tu gurú la verdad que a veces tengo un muy mal internet dos mil años más tarde bueno ahí está tenemos a conseguir un gurú encantado de índice crítico pero lo que dije recién que se aumenta hasta potenciamos a ver si tenemos la posibilidad que suba a heroico error a mejorar eso también bueno y aquí cada bueno obviamente consume para convertir gurú o sea subir rango ponemos potenciar y aquí tiene los materiales que son necesarios para subir potenciamos y vas a subir obviamente a rango 3 o a veces tenemos la posibilidad y la mala suerte de que larga de error hay ciertos horarios que yo la verdad que no me los acuerdo ahora pero es que prácticamente no me larga de error al mejorar ningún gurú así que bueno tengan ustedes vayan probando en qué hora por ejemplo ahora no voy a seguir convirtiendo porque ya me está alargando muchas veces la error de mejora pero ustedes van obviamente van a ir mejorando la energía tengo de 2 nada más me tengo que seguir farmeando y las misiones para farmear obviamente son de modo historia desde el capítulo sería 11 para adelante los gurú que se recomiendan farmear son índice crítico perdón los gurú que se recomiendan farmear son índice crítico, ataque energía, ataque físico, ignorar la defensa o daño crítico así que bueno esto ha sido todo por ahora espero que les gustó el vídeo y si es así un like tu comentario me ayuda a saber que está del otro lado chao chao laditos chao학 chao chao Gracias por ver el video.